Sobre esos amagos de comenzar progresos penales en contra de los funcionarios del actual gobierno, ¿qué opina usted? Vamos, la realidad es que toda aquella persona que tenga algo, estará sujeto a ello. ¿Usted no temería que se comience alguna averiguación en su contra? Bueno, ya presentaron denuncias y cosas de esas, ¿no? Y las tendrá que resolver las instancias. ¿No teme que lo puedan detener, que lo puedan aprehender, señor? O sea, vamos, si uno está tranquilo, no hay problema. ¿Tú conoces Airbnb? No, señor. Ah, bueno, puede uno rentar en lugar de un hotel a algún lugar. Así se viaja. ¿El outsourcing, señor? Falso. Gobierno del Estado nunca ha contratado. Y todos los seis años nosotros tenemos perfectamente claro todos los pagos de impuestos. ¿Que son mil empleados de honorario? Ninguno, ninguno. Vamos, a gobierno del Estado contratar un esquema de esos le saldría más caro. Entrada por el pago del 16% del IVA. Señor, cuando acabe su administración, ¿usted se va a ir de Oaxaca o va a permanecer? Yo, mi familia es de Oaxaca. Yo vivo en Oaxaca y he estado en Oaxaca. Y antes de llegar, que llegué el 29 de noviembre de 2010, estaba trabajando en el Distrito Federal. ¿Usted va a regresar a la Ciudad de México, entonces? Lo más seguro. ¿Cuál es su relación con Jorge Castillo, señor? Una persona que conozco bien. Espérense, ya voy. ¿Y usted también con Sergio Castro? Pues salúdamelo, si tienes oportunidad. ¿Pero es amigo de usted, señor? Es amigo de una persona que conoces de aquí. Yo no trabajé con él. ¿Y usted también? ¿Señor Chocón? No, yo no trabajé con él. Vamos, hace uno las cosas lo mejor que puede. Hasta ahí nos alcanza. Encantados, jóvenes. Y me saludas. Y checa la relación. Yo nunca trabajé. ¿Le saluda a quién, señor? ¿Quién, señor? ¿Quién, señor? Aquí en ese.